Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía y al comenzar esta edición de noticias lo habíamos adelantado la situación en la ciudad, en el municipio de La Paz es complicada por varias medidas que se han asumido, un crédito millonario que se ha autorizado, el impuestazo en la tasa de aseo urbano y también la falta de recursos para las unidades educativas y los macrodistritos ya se están pronunciando. Para hablar acerca de todos estos temas e incluso de una demanda penal que se ha presentado contra Iván Arias, quiero darle la bienvenida en esta mañana a la vicepresidenta del Consejo Municipal de la Ciudad de La Paz, doña Eliana Paco que está con nosotros, vicepresidenta, un gusto saludarlo desde Avial, Hamilton Guzmán en Estudios, ¿cómo está? Gracias hermanos y hermanas, estamos en el cuarto día de este piquete de huelga y bueno, quiero saludar y agradecer por este contacto, no tengo muy bueno audio. Vamos a solucionar enseguida eso, vicepresidenta, lo decíamos, son varios los temas que están preocupando a los paseños en general. Cuarto día de huelga de las concejalas del movimiento al socialismo por el tema del crédito de estos 175 millones de bolivianos, pero hay otros temas que también se han sumado a todo esto, la agresión física que han sufrido las concejalas, el momento en el cual el alcalde Iván Arias daba un mensaje desde el balcón del Palacio Consistorial y para evitar que ellas puedan participar de esto, se usó la violencia y se ha presentado una denuncia de esto, vamos a estar hablando. Sin embargo, hay otros problemas porque esta huelga de hambre es a raíz del crédito y también del impuestazo que se ha asumido a la tasa de aseo urbano en nuestra ciudad. Un incremento del 84%, que si bien el alcalde decía es un incremento insignificante a las familias que menos recursos tienen, sin duda alguna va a afectarles demasiado. Y también a todo esto se ha sumado el reclamo de los padres de familia de los diferentes macrodistritos, uno de ellos el de la periférica, que han bloqueado el centro de la ciudad de La Paz porque se viene ya la posibilidad de generar clases semipresenciales o presenciales, pero estas unidades educativas no tienen las condiciones de infraestructura para llevar adelante estas clases. Y hemos retomado el contacto con la vicepresidenta del Consejo. ¿Me escucha ahora bien, vicepresidenta? Bueno, hermanos y hermanas, muy buenos días. No tengo muy buen audio. He podido escuchar algo sobre educación, sobre el préstamo milenario de 175 millones de bolivianos del Banco Visa, hermano. Es la denuncia que nosotros hacemos porque la manera que se ha aprobado este crédito no correspondía al procedimiento. Tenía que haber pasado por comisión donde es parte de la consejera Roxana y no ha sido así. He ingresado al pleno por dispensación y bueno, con la mayoría que tienen lo han aprobado. Pero lo importante de ello y de toda esta movilización y de toda esta decisión que hemos tomado las consejeras del movimiento al socialismo, hermano, es de que la población esté informada, que los controles sociales se hayan pronunciado y hayan dicho, señor alcalde, tiene que informarnos, tiene que socializar con la población cada determinación que afecte los bolsillos del pueblo caseño. Ese es uno de los objetivos que nosotros nos hemos planteado también, el de informar a la población que va a haber un incremento en sus facturas de luz por la tasa de aseo, que no solo son centavos, sino que usted, hermano paseño y paseña, calculen su factura de luz por cada 0.50 kilowatts de consumo eléctrico por 1.50 que pagaba anteriormente y va a sumarse con este incremento 1.31, terminando de pagar usted en total 2.81 bolivianos por cada 0.50 de consumo. Haga y multiplique usted, el incremento va a ser no centavos, va a ser algo significativo para la población que va trabajando día tras día. Hermanos, educación y salud es importante y si el señor Arias ha hecho un préstamo, ha aprobado un préstamo con su bancada, tiene que estar pues plasmado en las necesidades que nosotros tenemos en el municipio de La Paz y esas necesidades son salud y educación. Ya se han pronunciado los diferentes sectores, lo cual nos parece de verdad significativo, porque hemos implementado este piquete de huelga para que la población paseña que desconocía de estas medidas las pueda conocer. A raíz de eso hemos tenido el día de ayer, golpes, agresión física, agresión verbal hacia nuestras dos hermanas, hacia mi persona, agresión que no nos estamos inventando, sino que son evidenciadas por los medios de comunicación. No podemos permitir, reprochamos, rechazamos y denunciamos acciones violentas, acciones dictatoriales, patriarcales que tienen autoridades. Por lo tanto, nosotros hemos hecho, por las instancias que corresponden las denuncias, porque no podemos permitir, imagínese, Vicepresidenta, me escucha. Y como concejal, electa, democráticamente, también por la población paseña, estoy en mi pleno derecho de hacer este reclamo, estoy en mi pleno derecho, ese día de ingresar al Salón Rojo, donde el señor Arias ha citado a los medios de comunicación, ha citado a la población paseña, supuestamente, pero solo había funcionarios públicos para socializar, algo que ya se ha aprobado. Primero, señor Arias, se socializa y se aprueba. Entonces, para nosotros eso es significativo. Sabemos, sabemos que existe respuesta de la poca, porque lo hemos podido evidenciar en el transcurso de estos cuatro días, donde se han acercado diferentes sectores porque desconocían de esta resolución administrativa. Nosotros hemos podido darles copia, hemos podido socializar y explicar un poco más de qué se trata, porque muchos de ellos decían, yo como parte de la micro y pequeña empresa, porque soy productora, vengo de ese sector, sé que en los talleres, hermanos comerciantes, hermanos artesanos, hermanos de criterios, va a ser mucho más el incremento, no va a ser centavos, porque por el consumo de medicamentos, lo que tengamos, se va a ir... Vicepresidente, hemos perdido el audio, pero bueno, hemos podido ya en general escuchar cuál es la razón de esta medida que han asumido las concejalas del Movimiento al Socialismo. Agradecerle a la vicepresidenta del Consejo Municipal, Eliana Paco, que ha estado con nosotros tocando estos temas, estaremos ampliando los mismos más adelante en Avia y a la Televisión. Ocho de la mañana, cero nueve minutos, tenemos que continuar con más, y es tiempo de revisar cómo está el panorama deportivo, la segunda parte con Remy Conde. ¡Gracias!